¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a empezar primero con estas armas de láser y primer cambio brutal que les hicieron fue que estas armas se calientan más rápido que adolescente en la prepa o en la secundaria. ¿Sale? Se calientan horriblemente rápido. Básicamente ahora solamente tienes que tener un disparo desde que están completamente frías de 3 segundos. ¿Sale? No más de 3 segundos porque después de 3 segundos estas armas, ¿ven aquí? Se calientan enseguida. Enseguida y recordemos que la habilidad de estas armas o como funcionaban estas armas era que después de la mitad del calentamiento de esta arma, pues básicamente perdías un 50% de daño y después perdías el 75% de daño. ¿Sale? Entonces no las dejes disparar más de 3 segundos y como ven ustedes chicos, una característica de este nerfeo que fue también un pequeño bufeo, eso fue algo nada más para ocultarnos el nerfeo brutal que les hicieron a estas armas. ¿Sale? Este sujeto viene aquí por mí. Maldito. Lárgate de aquí. Lárgate. Lárgate o te destrozo. A ver, esperen. ¿Lo destrozamos? Perfecto. Ven, siguen haciendo buen daño porque recibieron un 15% de daño por partícula. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente que es un daño mayor, hacen más daño, pero de nada sirve que hagan más daño si se calientan rapidísimo. Se calientan más rápido que nada. ¿Sale? Entonces, el daño se siente, sí, pero ¿por qué? Porque tengo 4 armas. Tengo 4 armas al máximo equipadas. Tengo los amplificadores de daño. Tengo el piloto legendario con algunas habilidades de daño. Entonces, por eso estamos destrozando en este momento chicos. Por eso se siente el daño brutal aún. A pesar de que solamente tengamos 3 segundos para disparar y dejar que se enfríen, pues el daño se sigue viendo. Ahora, bien. ¿Qué bueno? Pensándolo bien, qué bueno que nos destruyeron 2 armas porque así podemos testear el daño de 2 armas. Por si a lo mejor tú lo tenías equipado en un Siren, lo tenías equipado en un Serap, en un Aoyun, en algún robot de 2 armas pesadas o incluso 2 armas medias, 2 armas ligeras. ¿Sale? Obviamente tener en cuenta que yo tengo amplificadores, tengo el Drone Parálisis y esto nos ayuda bastante en batalla. ¿Sale? Ustedes calculen y ustedes juzguen el daño que hacen estas armas siendo únicamente 2. ¿Sale? Vean ahí. Un poquito de daño. Perfecto. Todo bien, todo bien. ¿Sale? Pero dime tú aquí en los comentarios cuántas armas de láser es, a cuántas personas de ustedes les dejaron el hangar completamente nerfeado. Para mí, y se los voy a decir de verdad, estas armas siguen funcionando. Creo que aquí me van a destrozar. Vamos a ver si nos podemos defender. Vamos a activar la defensa para aguantar. Vamos a ver si nos podemos defender. Es un Angler con puros láseres. ¿Sale? Otro robot nerfeado junto con armas nerfeadas. Y nos defendimos bastante, pero bastante bien. Ese Angler con láseres se ha de ver sentido mal, se ha de ver decepcionado. Porque antes su robot ha puesto que rompía cualquier cosa y ahora actualmente ya no es así. ¿Sale? Tienes que, les digo, solamente el tiempo de disparo son 3 segundos, a lo máximo 4 segundos y el arma está completamente caliente y no vas a poder hacer absolutamente nada de daño. ¿Sale? Vean ahí, nosotros seguimos aguantando lo más que podemos. Seguimos raspando cualquier cantidad de daño para mostrárselas a ustedes. Y viene para acá. No, nada, se fue para allá, se fue para allá el cabrón. Ok, perfecto. Seguimos con nuestras dos armas y les digo, para mí, pero es opinión personal, estas armas seguirán funcionando solo si tienes como mínimo dos o tres armas de estas. ¿Sale? Obviamente teniendo la, eh, teniendo como la idea de que solamente van a funcionar si les ayudas con el amplificador de daño, si les ayudas con algún dron que te dé ataque, vas a poder hacer un daño decente. ¿Sale? Tal vez para mapas largos como ahorita el mapa Yamantau irán perfecto, pero otra cosa, otra historia completamente diferente son estas armas. Vean, vean eso, joder. Vean eso, le aumentaron el tiempo de disparo entre cada intervalo. Bueno, le aumentaron el intervalo entre cada disparo. Una porquería de armas. Yo por eso, les soy sincero, desde el principio no las subí. Las tengo porque me las dio Pixonic, pero las dejé como a nivel 4 o 5. Solamente le subí 4 niveles yo, que quedaron básicamente en nivel 4 MK2, porque vean esta barbaridad de daño. Y ustedes pensarán, y espero que no lo digan, porque pensarán, pero mira, todo el cargador completo dura bastante tiempo. Y sí, güey, dura bastante tiempo. ¿Pero por qué? Porque dispara cada, de 3 a 5 días hábiles, se tarda en disparar entre cada intervalo. Dispara uno, luego otro, luego otro. Son cada un segundo, cada segundo dispara un misil. Son 0.8 segundos, pero casi, imagínate, cada segundo dispara un misil. Aquí sí, de plano, ven ahí, es que bien, he visto. Pum, 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 pum. No, y la otra, y las antes del nerf era... No me sale el sonido, pero, Dios santo, era una barbaridad. Estas armas me tenían bastante enojado, porque incluso yo dejé de usar mi Fenrir. Porque Fenrir no podía hacer nada en contra de estas armas. Porque sabíamos que el efecto de estas armas era de que no te podías recuperar de la mejor manera. La recuperación no era eficiente. Y estas armas estaban brutales. Los Neter, los Angler, un buen de robots con estas armas, Dios santo, era brutal. No me pongo feliz por el nerfeo, porque la verdad afectaron a mucha gente. Pero, sí, era un arma sobreusada. Y ya que llevo muchos años en este juego, les digo, toda arma nueva, toda arma nerfeada. Y es algo que ya todos debemos saber. Y los que no, bueno, toda arma nerfeada, toda cosa nueva, es nerfeada en algún momento. Nadie se salva de esta regla. Los van a dejar disfrutar sus armas nuevas de dos a tres meses. Y después de ahí les van a meter un tremendo nerfeo. Es ahí donde tenemos que, si tú eres una persona free to play, no uses armas meta. Sé que te va a causar más trabajo, pero vas a poder subir cosas que son más poderosas. Vas a poder subir cosas que van a ser más poderosas que en un futuro las armas que tienes meta, que van a ser nerfeadas. Hay armas que ya nadie las va a tocar, que tú vas a poderlas subir con toda la confianza del mundo. Y van a ser más funcionales que en un futuro, que las armas meta que ya nerfearon. Realmente no vale la pena subir cosas nuevas. Tal vez el robot angler, ese le podemos poner de un 1 al 10. Obviamente el 10 es que es funcional. Le podemos colocar un 7. ¿Sí, vale? El angler sigue siendo bastante bueno. Con sonicas va a seguir reventando. Con los arpones va a seguir reventando. Con estas nuevas armas, lanzagranadas que salieron, va a seguir reventando. Pero volvemos a lo mismo. En algún momento esas armas las van a nerfear. Por ahora no son tan fuertes, pero en algún momento las van a volver a nerfear. ¿Sale? Y obviamente tengan en cuenta que mi angler, creo que sí está al máximo. Pero el piloto legendario ni de cerca está de ser un buen piloto. No lo tengo mejorado, nunca lo mejoré al máximo. Entonces, ahí también tengamos esas cosas en cuenta. ¿Sale? Entonces, armas de láseres le podemos colocar un 8 de 10. No, un 7 de 10. Creo que un 8 es bastante generoso. 7 de 10. Solamente disparar 3 segundos, dejarlas que se enfríen y volver a repetir. Volver a repetir. Estas armas ya no van a servir de corto alcance ni de cuerpo a cuerpo. Porque yo antes peleaba bastante bien como armas de cuerpo a cuerpo. Porque incluso se enfriaban rápido y tardaban bastante tiempo en sobrecalentarse. Pero pues ahora ya no. Armas de misiles como Talon, Yao y Klau. Muertas. Para mí están muertas estas armas. Yo las dejaría en el pozo. No, porque realmente ya no valen la pena. Y Angler le colocaría un 8 de 10. Todavía le saco un 8 de 10. Porque si le bajaron la cantidad de su escudo. Le aumentaron el tiempo de enfriamiento de la habilidad. Y le bajaron, creo que 2 kilómetros por hora la velocidad del robot. Pero va a seguir siendo bastante bueno. Ya no va a ser el robot destructivo que era antes. Pero va a seguir siendo bastante bueno con las armas correctas. Yo le colocaría unas Magnetar. Una Puncher. Unas Sonicas. Incluso Lanzayamas. Le colocaría Tóxicas. Sonicas. Las Escopetas. Explosivas. Hay una infinidad de armas que se le puede colocar a ese Angler. Para que siga siendo bastante útil en la actualidad. ¿Sale? Realmente lo peor de este nerfeo, por así decirlo. Fueron las armas de misiles. Todavía las armas de láser. Esas podrían salvarse un poquito. Pero realmente las de misiles ya no valen la pena. Yo no sé si venderlas. Hay un video que... Creo que no hice video. No, no lo hice video. Solamente saqué captura ahora de los eventos. Donde Pixonic según... Según se ponía generoso. Porque nos regalaba muchas cosas. Pero en realidad eran puras armas nerfeadas. Puras cosas nerfeadas nos regaló. Llegué a vender como 50 de cada arma. Por ahí si tengo las capturas. Se las coloco en la comunidad. Para que vean cuántas cosas vendí. Y cuánto me dieron de plata. Para que ustedes puedan ver esto. Pero realmente Angler. De una vez te desequipo tus armas. Te las voy a quitar. Te voy a quitar tus módulos. Veo si en algún punto puedo colocarte mejores armas. Realmente nunca fuiste un robot de mi agrado al 100%. Lamento decirte eso. Pensé que el robot que llegué más a odiar fue Ravana. Pero realmente no. A Ravana le agarré amor en algún momento. A ti realmente nunca te agarré cariño. Tampoco a tus armas les agarré cariño. A pesar de que eran súper fuertes. Y tenía la plata para subir las MK3. Hay armas que a pesar de que sean meta. Robotos que sean meta. No me gustan. Preferí usar a mi viejo Mender. A mi viejo Femir. Mil veces a ellos. Sale entonces. Lo lamento chicos por todos los que tenían estas armas. El angler y los láseres para mi todavía se salvan. Este gordito todavía se salvan. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho chicos. Los quiero. Bye.